Ni la lluvia y el frío pudieron detener a las calacas en el paseo nocturno de Día de Muertos en la Ciudad de México. Bebés, niños, jóvenes y adultos disfrazados de fantásticos personajes asistieron al evento que marca el fin de las actividades en la CDMX de esta tradicional fecha mexicana. Los más valientes y acondicioneros con el uso de la bicicleta se aferraron a la ruta de 18 kilómetros que pasa desde el centro histórico, paseo de la Reforma hasta la primera sección del bosque de Chapultepec. Patines, patineta, avalancha, patín del diablo, cualquier objeto con ruedas sirvió para que miles de chilangos recorriera las calles céntricas de la ciudad. A la altura de la avenida Juárez, los asistentes podían descansar en las bancas públicas, o si el hambre o la sed hacía de las suyas, en este mismo lugar podían encontrar elotes, algodones de azúcar, crepas y hasta refrescos y aguas. Los ganadores Frida Kahlo y Diego Rivera en forma de calacas, calaveras con su titiritero y las más pequeñas con trajes de catrinas, desfilaron en el tradicional concurso de disfraces en el Ángel de la Independencia. A las 11 las calacas regresaron a su tumba a descansar, con la promesa de regresar el próximo año para pedalear porque en México hay mucha panza que bajar. Así concluyó el Día de Muertos 2018, con mucho ejercicio, más fotos círculos, sin vida, no hay muerte.